Cuando reciban la bola, la agarran y la detienen ahí tantito. No la voy a soltar, no se entienden. Lo que no vuelvo a la receta, no se estén. La detienen y después hacemos el otro ejercicio. ¡Listo! ¡Viva! ¡Viva la bola! ¡¿Quién quiere la bola?! ¡Vamos! ¡Viva la bola! ¡Una! ¡Viva la bola! 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 ¡Gracias! ¡Viva la bola! ¡Viva la bola! ¡Ya quiere la bola! ¡Pues estás, Tomy! ¡To any more! ¡Ya se te pierdan! ¡Ah! ¡Ma! Todos con la mano, todos con la mano Espíritu y salto, ponga una bola de agua Ahí está, ahí está Ya está, la bola de paz Ahí está Uno, 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 uno Dos, uno, uno, uno Y la cacha y la agarra bien Tres, agarra, agarra, agarra Ahora, agarra a todos y digan conmigo Agarra a todos y digan conmigo, repitan conmigo Sí